El tema, ya lo conocen por el cartel, es la pregunta, ¿por qué creer en Dios hoy? Esta pregunta en realidad es la pregunta más radical, más existencial que una persona puede plantearse, puesto que plantear la existencia de Dios significa remitirnos a la cuestión sobre el sentido de nuestras vidas. Su origen, nuestro origen, su destino, nuestro destrino. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nosotros si es que va a pasar algo después de nuestra muerte? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tienen nuestras vidas, la de cada uno de nosotros? ¿Tiene sentido la vida si descartamos a Dios? Es, como digo, esta la pregunta más radical y más existencial. Precisamente por eso no es una pregunta de una u otra cultura de las muchas que han existido en este planeta, sino que es una cultura, la antropología lo demuestra, de todas las épocas y de todos los lugares sin excepción. Todas las culturas se han relacionado con la idea de Dios, con la trascendencia. Precisamente por eso Aristóteles decía que el ser humano no es solo un animal racional y un animal social, sino que además es un ente religioso. Una idea que tomó al cabo de los siglos el psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, Carl Gustav Jung, que, parafraseando a Tertuliano, dijo, «Am anima naturaliter religiosa», es decir, la psique humana es constitutivamente religiosa. Sobre el tema de la existencia de Dios, tres posturas posibles o básicas. La del ateísmo, Dios no existe. La de la fe, Dios existe. Y existe a veces para algunas personas por consideraciones racionales. La estructura del átomo mismo, pero no digamos la grandiosidad del universo, apuntan a que detrás hay un diseño inteligente. Pues la complejidad del universo apunta que es un efecto de una causa extraordinaria, de una primera causa a la que llamamos Dios. En fin, algunos, nuestro amigo Vicente Mojica, le convence mucho el argumento de que una lluvia de átomos no puede organizarse en personas, en planetas, en sistemas solares, en galaxias, con esa perfección en las órbitas y todo lo demás. También me parece muy original también la razón para creer de un converso. El premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1902, el médico Alexis Carrel, que se convirtió tras tratar personalmente como médico un milagro fulminante en Lourdes y que cuando le preguntaron si creía y por qué creía, dijo algo que me parece muy original, pero muy pertinente. Dice, «Yo creo en Dios porque no soy tan crédulo como para ser incrédulo». Junto al ateísmo, no existe Dios y a la fe, Dios existe, está por supuesto la postura del agnosticismo, una palabra que se forma por el prefijo A, que denota negación, y por gnosis, conocimiento, es decir, que el agnóstico es el que en las encuestas no sabe o no contesta. Es el que dice, «Yo no puedo decir o no puedo afirmar ni negar la existencia de Dios, es algo que me desborda», o incluso algunos agnósticos van hasta el punto de decir, «Nadie puede afirmar la existencia o la inexistencia de Dios, puesto que es un absoluto, por tanto, algo que desborda las capacidades de entes limitados como somos nosotros». Para tratar de estos temas, tenemos dos ponentes, ya lo ha dicho don Jerónimo Gai, excepcionales. Don José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de esta diócesis de Orihuela de Alicante, y don Jesús Herrero Yahue, un intelectual destacado y persona, además, que no es un novato en estas lides, puesto que ya ha hablado de agnosticismo, explicando las razones de su agnosticismo, del agnosticismo, en diversos foros. Don José Ignacio Munilla Aguirre nació hace 61 años en el barrio de Hinchaurrondo de San Sebastián. Fue ordenado en 1986 por Monseñor José María Setién. Su primer destino fue la localidad guipuzcuana de Zumárraga, en donde fue sucesivamente coadjutor en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y párroco en la parroquia del Salvador. En estos tiempos simultaneó su trabajo en las parroquias con la obtención de la licenciatura en teología espiritual en la sede de Burgos de la Facultad de Teología del Norte de España. Con 44 años fue consagrado obispo de Palencia, en aquellos momentos el prelado más joven de España. Sucedió en esa diócesis palentina a don Rafael Palmero Ramos, que en ese momento se vino para acá. Terminó aquí su periodo episcopal de su vida y también sus días. Falleció hace un par de años y, como muchos saben, está enterrado en la Capilla del Santísimo de la Concatedral de San Nicolás de Nuestra Ciudad. Como obispo, bueno, primero, tras unos pocos años en Palencia, pasó a la diócesis suya de origen, a San Sebastián, donde estuvo 12 años, y hace un año, exactamente casi, el 12 de febrero del año pasado, tomó posesión de la diócesis de Orihuela-Alicante, en la que lleva, por lo tanto, solo un año, aunque dé la sensación de que lleva una década. Y es que, como dicen muchos, es una persona hiperactiva, yo más bien diría una persona hiperdisponible, porque cuando Gea le preguntó si se prestaría a dialogar con un no creyente sobre la fe, su reacción fue, literalmente, casi creo recordar, bueno, yo no soy un teólogo ni un pensador, me considero más bien un catequeta o un divulgador, pero encantado de dialogar con Jesús como dos buscadores de la verdad. Jesús, Jesús Herrero Yahweh. Jesús Herrero Yahweh, un querido y entrañable amigo de Gea, ha sido sucesivamente en lo geográfico, pues, Jumillano, de nacimiento, Villenense y, finalmente, Alicantino, tan Alicantino que vive en la Plaza de los Luceros. Es una persona judeófila, es una persona anglófila, ha dado conferencia sobre Chesterton, al que admira mucho, tiene un fino humor inglés, van a verlo inmediatamente, y es una persona, pues, que tiene una biblioteca extraordinaria, es un lector voraz, su casa es toda ella una biblioteca, pero, además, y es la razón por la que está aquí, es un agnóstico recalcitrante, y digo recalcitrante porque está rodeado de creyentes por todos los flancos, y, además, es un agnóstico, pues, yo diría casi profesional. Una vez me confeso y dices, es que yo ya no me puedo convertir, es que se me va bajo el chiringuito, se me va bajo el negocio. Bueno, cuando se le escribió para pedir datos para el currículum, respondió, dice, yo es que no tengo currículum, yo no soy como el señor obispo, como otras personas, yo no tengo currículum, pero luego, al cabo de unos días, reaccionó y dice, bueno, como algo habrá que decir, aquí mando este texto, y yo creo que, bueno, para no quitarle el aroma de la persona, sencillamente lo voy a leer en lugar de reinterpretarlo. Esto es escrito por él. Jesús Herrero Yagüe nació en Villena, todo escrito por él, nació en Villena cuando en Europa todavía gobernaban Churchill, Hitler y Stalin, es decir, es una persona mayor. Creció y estudió el bachillerato en la levítica ciudad de Jumilla y ha envejecido, que no ha madurado, en Alicante. Desde muy joven comenzó a hacerse preguntas complicadas sin que hasta la fecha haya conseguido contestar a la mayoría de ellas. La enfermedad de moda de aquellos oscuros tiempos, no lo dice, pero se refiere a la tuberculosis, que lo ocupó y preocupó durante casi 20 años, le impidió cursar una carrera universitaria como hubiera sido de su agrado y del de sus suegros. Consciente de esa carencia académica, trató de suplirla con numerosas lecturas dispersas y erráticas. Todavía mantiene esa extraña costumbre de leer sin que se aprecie mejor a alguna en su cultura. A lo largo de su vida ha sido empleado de banca, modesto empresario del calzado y gozoso jubilado desde hace 20 años. Desde 1970 se encuentra felizmente esposado, aunque como solo se ha casado una vez no puede comparar y por tanto no puede precisar el término de felizmente. Entre sus activos podemos destacar dos hijos, dos nietos, algunos buenos amigos y un ático muy soleado. Y en su pasivo se podría mencionar un cierto pesimismo antropológico, algunos achaques crónicos y la inútil reflexión sobre el sentido de la vida. A pesar de eso ha tenido tiempo para ser el autor de algunos prescindibles libros de pensamientos y aforismos, de unos pocos cuentos olvidables, de una obrita de teatro de próximo estreno y de una pieza lírico musical que se ha representado con éxito, éxito sobre todo entre amigos y familiares, en el Teatro Chapí y en la Iglesia de Santa María de Villena. Su irrelevante currículum vite se dignifica hoy por fin con este acto que según declara no merecía, pero que le honra. La ausencia de jerarquías en el mundo de los agnósticos ha permitido que haya sido escogido para mantener este diálogo con el obispo de Orihuela Alicante sin tener que someterse a una previa y prudente selección de méritos. Confía que el amable público y sobre todo Monseñor Munilla no se lo tendrán en cuenta y disculparán su atrevimiento. Bueno, pues entramos ya en materia en la estructura que hemos previsto son dos intervenciones sucesivas empezando por Monseñor Munilla de 10-15 minutos. 10 minutos haré un pequeño gesto a guisa de tarjeta amarilla y en los 15 un gesto más ostensible a guisa de tarjeta roja para respetar así los tiempos y poder encauzar el debate tal como está previsto. Habrá una segunda ronda de intervenciones ya más breve de 5-8 minutos también con las respectivas tarjetas en forma de gestos del moderador y ahí ya pasaremos al coloquio. Yo creo que sin más preámbulos vamos a lo que queríamos llegar le pregunto a don José Ignacio Munilla ¿por qué creer en Dios hoy? Bueno, pues estupendo. Voy a decir una cosa que yo cuando he escuchado el currículum de Jesús y he escuchado que es admirador de Chesterton y digo pues fíjate qué vínculo de unión tenemos entre los dos tan grande la verdad es que ser admirador de Chesterton y ser agnóstico es bastante original ciertamente o sea que Jesús original lo eres ciertamente. Bueno, pues gloria a Dios y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y voy a comenzar por hacer un punto de partida y es que voy a decir que existe una simpatía elemental entre el creyente y el agnóstico por cuanto nosotros concebimos la fe como un don a ver, la fe es un regalo entonces como es un regalo yo que voy a decirle a quien no la tenga o sea existe por lo tanto una simpatía una simpatía en absoluto hay un punto de austeridad de hecho el catecismo de la iglesia católica afirma que el agnosticismo tiene ciertamente un elemento positivo en el sentido que es un camino de búsqueda y es muy conocida la frase que benedito 16 pronunció en su discurso de friburgo cuando dijo un agnóstico puede estar más cerca de dios que un creyente rutinario ojo esa es una frase de benedito 16 todo un elogio bueno en esa misma línea pascal pascal decía aquí solo hay dos clases de personas coherentes los que han encontrado la plenitud de sentido en dios y entonces luchan con todas sus fuerzas por intentar ser coherentes con un testimonio fidedigno de vida y los que no lo han encontrado pero se lo cuestionan y sufren y siguen luchando por intentar encontrar el sentido de la vida eso decía pascal solo son las dos personas coherentes ahora bien también existe una visión más negativa del agnosticismo en el sentido de que hay otro tipo de agnosticismo que no es el que busca y no encuentra sino también existe un tipo de agnosticismo que es hijo del indiferentismo que huye de la última pregunta por el sentido de la existencia existe también un agnosticismo que nace de la pereza de la conciencia moral porque es innegable que preguntarse por Dios compromete vaya que se compromete existe el riesgo de huir de ello en cualquier caso aunque exista como es nuestro caso obviamente pues una simpatía de partida entre el creyente y el agnóstico no podemos olvidar que para nosotros los católicos la fe no la entendemos meramente en un sentido fideísta yo tengo fe tengo ese don tú no lo tienes pues venga vamos a tomar un vino no tenemos nada más que hablar no eso obviamente no nos quedamos ahí porque entendemos los católicos por lo menos entendemos que la fe tiene también algo de razonable luego hay que hablarlo hay que hablarlo no me la mente decir yo creo tú no crees nos respetamos no hay que hablarlo tiene algo de razonable así que más allá de la simpatía late también un desacuerdo razonable entre nosotros y por eso estamos aquí por eso estamos aquí el estatus cuestiones ¿no? ¿cómo está la cuestión hoy en día? bueno pues yo diría en mi opinión hoy en día más que ateísmo lo que hay es indiferencia en nuestro tiempo indiferencia ¿no? hay ausencia de Dios como si Dios estuviese exiliado no se habla de él porque yo creo que hacer este encuentro y hablar como vamos a hablar de ello es novedoso en este momento que es afrontemos la cuestión del sentido hay una pregunta clave esta pregunta hay que hacérsela al que no se haga esta pregunta se está metiendo la cabeza debajo del ala yo creo que hemos pasado ¿no? del ateísmo a no preguntarnos y eso eso es fatal es fatal esto sin embargo tiene un contraste muy grande y el contraste es que la concepción materialista sin Dios provoca un gran vacío interior y entonces florece al mismo tiempo que esa indiferencia florece el fenómeno de la nueva era de la nueva era con sus múltiples variantes que es una especie de sucedáneo de religiosidad sin Dios ¿eh? del Cristo sí iglesia no de aquellos años 60 o 70 se ha pasado a espiritualidad sí religión no o sea una espiritualidad que se puede entender sin la existencia de Dios ¿no? es una espiritualidad de consumo privado como si fuese una terapia relajante antiestrés ¿eh? de quien hace su zen pero sin fundar la existencia sin fundar el sentido de la vida la existencia de Dios y sin hacer presente a Dios en la vida pública ¿no? construyendo la cosmovisión de la vida al margen de Dios y eso sí luego recurriendo a mis sesiones de relajación de nueva era en la práctica y esto me lo habéis escuchado algunos decir muchas veces en mi opinión en mi opinión en nuestro contexto la frontera entre la creencia y la increencia no está tanto en decir existe Dios o no existe Dios cuanto en decir Dios ha hablado Dios ha hablado Dios se ha dado a conocer hay noticia de Dios para mí el elemento que marca la diferencia entre la creencia y la increencia es la revelación Dios se ha dado a conocer o no por claro hablar de que alguien crean una energía infinita esa energía infinita es que tampoco cambia tu vida ¿sabes? y esto es importante la conciencia de que de que Dios haya hablado y se haya manifestado es importante porque también eso nos define qué concepto de Dios tenemos porque es importante saber de qué concepto de Dios hablamos cuando alguien dice creo en Dios o no creo en Dios pero claro depende de qué concepto tengas de Dios pues es que igual ser ateo pues casi puede ser algo positivo porque si el concepto de Dios es nefasto por eso la revelación es clave para para entender que nosotros creemos en un Dios padre que se ha revelado en Jesucristo y entonces entendemos pues que la lectura relativista que viene a decir de que todas las religiones son iguales y claro pues es un error es un error claro que tenemos que tener un diálogo religioso positivo un encuentro entre nosotros constructivo pero la lectura relativista del pluralismo religioso diciendo que todo es igual todo vale lo mismo creo que es un gran error el relativismo pone bajo pone pone hace una lectura escéptica de que Dios haya podido revelar y hay que decir que si Dios existe y es amor es bastante lógico concluir que se haya revelado si Dios existe y nos ama lo lógico es que se revele porque un padre no se queda con los brazos cruzados y mudo viendo que sus hijos pues se pierden por el camino sino que habla viene en nuestra búsqueda sale en nuestra acogida entonces llegado llegado esta cuestión llegado este momento creo que ese relativismo ha derivado en una dictadura del relativismo que impone un pensamiento único y se ha convertido en una especie de religión de estado es un estado omnipotente que ocupa los espacios públicos y que incluso ocupa el espacio que anteriormente ocupaba la religión ha sustituido por los diez mandamientos por la agenda 2030 y de alguna manera es una especie de nuevo orden mundial en el que esa religión estatalista nos impone una ingeniería social yo creo que hemos en ese en esa concepción que más que agnóstica yo creo que es más bien atea en este caso estamos hablando de que el estado pasa a ser dios y hace una propuesta de de pretender fundar una sociedad nueva pretender releer la historia desde una ley de memoria histórica pretender cancelar la tradición de la cual nos tenemos que avergonzar pretender controlar la educación de las nuevas generaciones pretender redefinir la antropología que es ser hombre que es ser mujer no creer en la en la creaturalidad esta religión laicista no tiene capacidad alguna de diálogo con la filosofía ni con la ética ni con la teología esa religión no estaría en esta mesa sentada esa religión laicista estatal no estaría aquí sentada basta recordar como todas esas nuevas leyes del nuevo orden mundial van siendo aprobadas sin diálogo sin dictámenes de consejos consultivos sin comités de bioética de ningún tipo de ningún tipo por ejemplo como la ley de eutanasia pues fue aprobada en plena pandemia sin ni siquiera haber pedido al comité nacional de bioética un informe que lo elaboró por iniciativa propia y sin que el gobierno se lo pidiese ni quisiese acogerlo creo que esta es la clave esta religión laicista esta religión de estado transforma los deseos en derechos y para ello como si fuese el genio de la lámpara de Aladino pretende tener a todo el mundo contento convirtiendo sus deseos en derechos potenciando los deseos que ellos creen que pueden satisfacer procurando suplir los anhelos de trascendencia del corazón del hombre porque esos no los puede satisfacer los suple por otros por otros anhelos incluso en esa nueva religión de estado la cultura de la cancelación que estamos viendo hemos tenido suerte y no nos han cancelado este acto porque hoy en día el otro día tuve un encuentro con los universitarios de la Complutense y era por Zoom pero ahí ya fueron a cancelar el acto estamos en esas vas a hacer una intervención ante los alumnos de la Complutense y ahí iban a cancelar el acto la cultura de la cancelación se ha convertido en una especie de policía moral de la religión de estado de nuevo orden mundial bueno y a mí me suena esto ¿sabéis a qué me recuerda cuando uno hace esta descripción de la situación? pues me viene a la mente inevitablemente aquel pasaje del génesis del pecado original ¿no? la pretensión de ser como dioses en el conocimiento del bien y del mal el hombre niega a Dios si pretende él constituirse en Dios ¿no? en un Dios que pretende redefinir la existencia ¿no? con este panorama con la que está cayendo con la que está cayendo ¿no? pues ¿cómo hablar de Dios en medio de esta gran crisis cultural en la que estamos inmersos? pues yo creo aunque diré algo más ¿no? en la segunda intervención pues que yo creo que lo más natural es que introduzcamos el tema de la existencia de Dios hablando de la crisis del sentido la crisis del sentido tenemos muchos elementos para decir hay una crisis de sentido muy grande la crisis de salud mental que vivimos que es muy grande España es el país del mundo que tiene un índice de consumo de ansiolíticos más grande hay una epidemia de crisis de identidad grandísima rupturas familiares de una manera increíble la ruptura de la familia genera una 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 inestabilidad en nuestra vida impresionante ¿no? necesitamos aprender a amar no será uno hace una pregunta ¿no? no será que si cortamos el cordón umbilical con Dios que es la fuente del sentido de nuestra vida que nos une a la trascendencia perdemos el sentido de la vida ¿no será que el sentido de la vida está unido a Dios como autor y fuente de la vida? Permitidme un mini excursus que he escrito aquí el anhelo de trascendencia que llevamos en lo más íntimo de nuestro ser no puede responder a una deriva evolutiva de la especie humana en la que por cierto se contradecería el principio darwiniano de que la adaptación de las especies a su entorno de la adaptación de las especies a su entorno porque el deseo natural de trascendencia humano le convierte más bien en un inadaptado sino que el deseo de trascendencia responde al diseño natural con el que fuimos creados y que se niega a desaparecer por mucho que estemos procurando de forma artificial desde el materialismo que se niegue el sentido de trascendencia del hombre ¿no? ¿cómo se entiende ese anhelo de trascendencia si solo somos materia? ¿cómo se entiende eso? por eso creo que una manera de introducir el tema de Dios es desde la clave del sentido que qué sentido tiene mi vida ¿no? porque sólo cuando sabemos que venimos de Dios y que volvemos a Él que venimos del amor y tenemos la vocación al amor eterno es cuando somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos y así uno entiende ¿no? pues que lo nuclear del Evangelio ese mensaje de Jesús del amor que Jesús es el ser para los demás y nos enseña el amor de agape el amor de olvido de nosotros mismos y de entrega a los demás que somos felices cuando nos olvidamos de nosotros mismos y amamos con un amor gratuito ese mensaje de Jesús se integra en la perfección en el diseño original con el que fuimos creados fuimos creados por el amor y para el amor hemos nacido para amar porque somos imagen y semejanza del Dios amor Padre Hijo y Espíritu Santo San Agustín descubrió buceando en su interior que el hombre se torna problemático para sí mismo cuando no ha descubierto a Dios como el sentido de la vida en el capítulo décimo de las confesiones dice me he convertido en un problema para mí mismo no me entiendo qué sentido tiene mi vida él se entiende a sí mismo cuando encuentra a Dios aquello que dice Romano Guardini solo quien conoce a Dios conoce al hombre el hombre es un jeroglífico el hombre es incomprensible si no ha conocido a Dios por lo tanto me atrevería a decir que la contraposición entre la visión antropocéntrica y la visión teocéntrica es una trampa ideológica es una trampa ideológica Dios funda la dignidad del hombre Dios la funda ¿en qué fundamos la dignidad del hombre? ¿quién es quién es el que se considera con la autoridad de definir la dignidad del hombre? las urnas los tribunales el dictador de turno señores magistrados del constitucional ustedes son los que dicen ahora el nastiturus tiene derecho no tiene derecho a la vida ustedes se consideran con la capacidad de definir o fundamentar la dignidad del hombre lo cierto lo cierto fijémonos es que es Dios el que fundamenta la dignidad del hombre y que la dignidad del hombre se queda desprotegida desprotegida plenamente cuando nos olvidamos de ello bueno pero en fin hemos empezado muy puntuales o sea que se puede añadir un poquito a ver añado un poco más y termino bueno pues añado un poco más no quiero pasarme de mi turno aquí es importante respetar los turnos creo por lo tanto que que algo este que Dios fundamente nuestra dignidad en el fondo yo que se traduce en algo clave la existencia del alma es que sin Dios no hay alma no hay un alma espiritual y sin alma no hay plena dignidad del hombre incluso no hay libertad porque estamos reducidos a un determinismo biológico obviamente si nosotros no hay un alma si somos pura materia estamos plenamente determinados por el determinismo biológico entonces a mí se me ocurre una una pregunta ¿no? es posible que nosotros pudiésemos estar teniendo este diálogo si únicamente hubiese se pudiese explicar por las leyes biológicas de nuestros instintos ¿no? de nuestros instintos biológicos creo que hay muchas acciones en el hombre que superan y con mucho superan y con mucho las leyes biológicas si estamos condicionados por nuestra biología pero al mismo tiempo hay una libertad una libertad en nosotros que solamente se puede explicar por un principio espiritual porque no estamos meramente determinados por la materia y por eso somos libres y por eso somos libres y por eso la contradicción de que nunca como ahora se ha hablado tanto de libertad libertad y nunca hemos sido tan esclavos y nunca hemos tenido tantas adicciones porque cuando la libertad no se fundamenta espiritualmente pues estamos esclavos del determinismo biológico que nos atrapa y estamos llenos de esclavitudes por eso no me atrevo a decir que es Dios el que fundamenta la dignidad del hombre y voy a poner un ejemplo antes de callarme que es el de los gemelos univitelinos sabemos que los gemelos univitelinos bueno pues los que se llaman también monocigóticos se producen por la fecundación de un solo óvulo que después se divide para formar dos bebés pero claro tienen un código genético exactamente el mismo los gemelos univitelinos tienen exactamente el mismo código genético y en sí si únicamente le determinan sus leyes etcétera y encima han nacido pues en una misma familia que han recibido la misma educación se supone que tenían que ser dos seres iguales y sin embargo vemos que los gemelos univitelinos tiene cada uno su genio su personalidad y absolutamente propia irrepetible y yo no conozco una madre que diga pero que iguales son mis hijos todas las madres dicen pero que distintos son mis hijos incluso las madres de los gemelos univitelinos que incluso hay un caso histórico estadounidense de dos hermanos gemelos univitelinos que uno fue un conocido criminalista y otro fue un criminal y acabó sus días en una prisión en Estados Unidos es decir que creo que que es la condición espiritual del hombre el alma el alma del hombre que no puede provenir de la materia porque de la materia no proviene el espíritu la que en última instancia funda la dignidad del hombre y a los hechos me remito porque creo que estamos siendo testigos de como cuando olvidamos la dignidad del hombre y de su alma estamos personificando a los animales y animalizando a los hombres de alguna manera hemos perdido la conciencia de donde está la singularidad espiritual del hombre y entonces no sabemos si nuestra dignidad es verdaderamente sustancialmente distinta de los animales y bueno y a los hechos me remito como cuando estamos viendo el carrito del bebé ocupado por un niño atravesando el paso de peatones y dice aquí algo está fallando hemos perdido la conciencia de donde está la dignidad singular del ser humano bueno ahí lo dejo creo que no existe es una falsa contraposición entre la visión teocéntrica y la visión antropocéntrica no existe esa contraposición creo que es dios el que funda la dignidad del hombre y en el fondo esa contraposición entre teocentrismo y antropocentrismo en el fondo pues la encarnación en la que el dios y hombre verdadero jesucristo es el que manifiesta el rostro de dios al mismo tiempo que dignifica la imagen del hombre nos hace entender como la divinidad y la humanidad están llamadas a vivir tan unidas como en jesucristo han formado una única persona o sea creo que es mi teoría y te escuchamos con mucho cariño jesús bueno me permite jesús yo venía aquí decidido a ejercer el rol de moderador con contundencia como un guardia de la porra pero dos razones me han llevado a no hacerlo son cinco minutos más primero que yo hubiera sido un crimen intelectual interrumpir esta alocución y dos que hemos empezado antes de la hora tres o cuatro minutos antes de la hora en consideración a las personas que ya están aquí y sobre todo a las que están de pie en consecuencia gozamos de más tiempo del previsto porque habíamos pensado en un cuarto de hora académico y tal hasta que la gente fuera llegando o sea que jesús es tu turno es su turno y si se añaden cinco minutos más pues no pasa nada se escucha bien supongo en primer lugar voy a hacer un par de consideraciones antes de entrar en el meollo de la cuestión la primera es que si hay algún creyente entre el público por favor que me dedique una oración porque nunca me la he visto tan complicada como esta tarde no estoy acostumbrado a a a debatir con un obispo a dialogar con un obispo procedo de una edad en la que un obispo era inalcanzable y ahora en cambio por lo que veo pues sin ser nadie he podido conseguirlo me gustaría también decir que estoy muy agradecido a su presencia porque cuando a mí me convocaron para este encuentro me lo convocó mi presidente me dijo voy a intentar una entrevista con el obispo te parece bien yo por no decirle que no a mi presidente dije que sí en la confianza de que el obispo no iba ni muchísimo menos a aceptar enfrentarse o enfrentarse o compartir mesa con un absoluto anónimo como en mi caso así que mil gracias mil gracias de verdad mil gracias a Fernando que para los que no lo conozcan es una de las grandes autoridades que hoy hoy está en esta en esta sala si mi madre se enterara de esta de esta reunión pues estaría orgullosa de mí pero si yo le dijera que soy la parte contratante de la segunda parte del obispo no sé si estaría tan tan satisfecha porque claro yo no he venido aquí a compartir las tesis del obispo aunque algunas he visto que sí que podríamos podríamos negociarlas pues otras lógicamente no estoy no estoy con él y si no no existiría esta reunión evidentemente quiero destacar que yo que ya estoy cerca de los 80 y el obispo acaba de inaugurar su su madurez juventud con esta década de los 60 pues hay una diferencia de edad sensible yo quiero tranquilizar a los seguidores del obispo no pienso aprovecharme de esa diferencia de edad para tratar de convencerlo de verdad pero pero si lo consiguiera reconozco que sería para mí un auténtico orgullo una auténtica satisfacción porque eso ya que no tengo currículum como ha reconocido Fernando eso sí que sería una parte de acabar bien un currículum que no has tenido al principio decía Emerson que en ninguna en ningún debate histórico se ha convencido al contrario solo con argumentos y es verdad yo no registro salvo la caída del caballo de Saulo y aquello no fue un argumento especialmente de diálogo pues no no creo que sea fácil convencer al contrario pero sí que es bueno entiendo que es bueno que expongamos los puntos de vista porque existe una mala prensa sobre por ejemplo el agnosticismo y yo creo que muchas veces por desconocimiento Fernando me ha quitado la la posibilidad de presumir de lo que es el agnosticismo porque se ha anticipado yo iba yo iba a hablar de un encuentro muy parecido a este salvando las distancias entre Thomas Huxley en 1869 y el obispo Wilberford en la que más o menos se estaba discutiendo la teoría de la evolución pero como ya lo ha dicho Fernando no viene al cuento ya repetirnos aquí así que con el permiso de ustedes y dada mi edad mi mala memoria y la poca seguridad en mí mismo que tengo en lugar de hablar con la vehemencia que consigue hacerlo el obispo que todos los días se ensaya no nos engañemos yo apenas si he tenido diez minutos delante del espejo pues voy a voy a leer mi intervención en el ánimo de que me gustaría tener efectivamente la facilidad de poderlo hacer sin leer pero soy muy tímido así que me van a disculpar los organizadores de este encuentro nos convocan con una pregunta muy concreta ¿por qué creer en Dios hoy? confío que el señor obispo tenga muchas respuestas a esa pregunta si no la hemos hecho porque yo lo tengo bastante más difícil entre otras cosas porque no soy creyente como ya ha quedado claro así que creo que hoy estoy aquí para ejercer un poco de contrapunto a las creencias religiosas o al menos a las teístas es decir a la creencia en un Dios aunque con absoluto respeto por supuestísimo con las opiniones contrarias que yo supongo son mayoría esta tarde en primer lugar me gustaría analizar un poco la pregunta yo creo que la pregunta precisa debería haber sido simplemente ¿por qué creer en Dios? sin añadir el adverbio hoy a la cotal la temporalmente creer hoy damos por presupuesto que hasta ahora era normal creer en Dios pero que nos preguntamos con cierta duda si lo seguirá siendo en estos tiempos tan curiosos casi nos obliga a profundizar en ese detalle y preguntarnos si hay motivos nuevos para seguir creyendo o para dejar de creer en Dios es decir la pregunta parece dar por sentado que la existencia de esa creencia en Dios es previa a la duda de su continuidad lo cual es cierto pero evita preguntarnos el por qué creer en Dios antes de hoy pero sobre todo lo primero que debemos preguntarnos es a qué Dios nos estamos refiriendo y así tomo yo el diálogo de esta tarde para mí en cualquier caso una u otra formulación de la pregunta tiene la misma contestación no no veo motivos hoy ni los vi ayer ni los veré probablemente mañana para creer en Dios y no es una declaración provocativa sino una realidad que puedo constatar porque soy sincero en esto voy a tratar de explicarme hay personas como yo que no hemos podido disfrutar de la fe religiosa o de la fe en un Dios creador de todo lo que conocemos desde muy joven perdí la fe que quizá tuve en mis primeros años no lo recuerdo bien la verdad y si la perdí ¿por qué la perdí? lo lógico sería sospechar que porque no debía de ser muy intensa ni sólida es decir no me la transmitieron pues lo he visto muy bien y después porque no me encontraría cómodo aceptando unos dogmas y siguiendo unos ritos en los que no les veía mucho sentido con toda franqueza recuerdo que ya desde muy joven me hacía muchas preguntas que no sabía responderme mis primeras lecturas serias no me llevaron precisamente a mantener la fe la idea de un Dios creador eterno omnipotente omnisciente inmutable omnipresente e infinitamente generoso no me resultaba fácil de asimilar no entendía cómo se podía creer en un Dios que no se manifestaba de forma clara y contundente que exigía una devoción que yo no comprendía que no me facilitaba ninguna prueba palpable de su existencia que no me permitía verlo ni entenderlo y que ninguna ciencia que yo conociera había sido capaz de descubrírmelo además era un Dios aparentemente ausente o ajeno a nuestras vicisitudes y desgracias como dijo Epicuro perdón a mi mujer se le ha ocurrido hoy hacerme paella y no hemos pensado ninguno que la paella da una ser terrible y si además está hablando en público ya se se duplica no sé por qué como digo como dijo Epicuro refiriéndose a los Dioses de su época ¿Dioses? tal vez los haya ni lo afirmo ni lo niego porque no lo sé ni tengo medios para saberlo pero sé porque esto me lo enseña diariamente la vida que si existen ni se ocupan ni se preocupan de nosotros y es que la creencia en Dios o en una figura o figuras asimilables es tan antigua tan perdida en la noche de los tiempos que nos obliga a pensar que ha sido siempre el hombre el que ha sentido la necesidad de creer en una fuerza sobrenatural que explicara todo lo que no entendía desde una simple tormenta con aparato eléctrico a cualquiera de las otras manifestaciones más complejas de la naturaleza desde el misterioso origen del universo que todavía estamos buscando a la fatídica inevitabilidad de la muerte propia y ajena en otras palabras parece que más que ser Dios el que nos ha creado a nosotros somos nosotros los que lo hemos creado a la medida de nuestras necesidades sin embargo y es un hecho innegable hay millones y millones de personas de todo carácter y condición que siguen creyendo en Dios en una época en que ya no es ni tan supersticiosa ni tan ignorante como las que dieron el origen a las religiones ¿están esas personas equivocadas? ¿es posible que una creencia divina pueda mantenerse tan arraigada y por tanto tiempo sin sustentarse en una verdad evidente? ¿nos falta a los agnósticos y mucho más a los ateos algún sentido especial para apreciar lo que otros parecen ver con absoluta seguridad? aquí mismo hoy hay muchos amigos míos a los que aprecio y admiro entre ellos un sacerdote sin ir más lejos que profesan una hacendrada fe religiosa o al menos son teístas ¿qué me diferencia a mí de ellos? ¿cómo ellos no tienen todas mis dudas que a mí me parecen inevitables? ¿por qué yo no veo ni puedo entender sus convicciones? ¿son acaso ellos más espirituales más sensibles más visionarios que yo? ¿gozan de un sexto sentido que no está a mi alcance? ¿qué es lo que se me escapa a mí? todas estas preguntas me han acompañado a lo largo de mi vida con más o menos intensidad o frecuencia la contestación sin duda alguna está solo en una palabra monosilaba la fe la gracia de la fe que sencilla y simplemente unos la pueden disfrutar y otros no la podemos compartir no se trata por tanto de centrar este debate entre si existe o no existe Dios porque desde luego creo que nos llegaríamos al menos esta tarde a ninguna conclusión evidente sino en si creemos o no creemos en Dios que es algo distinto yo no creo en Dios yo soy agnóstico nadie es perfecto el agnosticismo que yo profeso es el resultado de una falta de fe de una fe religiosa fe que para mí es la auténtica clave de bóveda de la inmensa catedral de la religión cuya presencia en cada sujeto determina su forma de ver la vida e incluso de vivirla por decirlo con cierta solemnidad el misterio de la fe es el auténtico misterio religioso o crees o no crees o tienes fe o no la tienes y si la tienes no le demos más vueltas ese escudo espiritual te inmuniza contra los argumentos razonablemente lógicos de los no creyentes te aísla de las dudas y te protege de las inseguridades así de sencillo o de complicado según se vea pero la fe ya se sabe es una gracia divina que solo Dios puede conceder es cierto que San Agustín dice que no se puede creer si no se quiere previamente muchas veces me lo ha dicho también mi presidente pero yo añado que no basta con quererlo porque entonces estaría a mi alcance y al alcance de todos los que desearan creer es cuestión por tanto de suerte o de merecimientos y si son estos últimos los necesarios ¿cuáles son esos merecimientos? yo por lo visto no tengo suerte ni merecimientos por lo tanto no creo en Dios y su prevalencia hoy día que es lo que se nos preguntaba me resulta ajena y distante trataré de ampliar un poco estos motivos la ciencia consiste en investigar los fenómenos que se dan en la naturaleza y establecer para ellos sistemas de capacidad predictiva no siempre los puntos de partida de esos sistemas resultan comprensibles a nuestro cerebro la física cuántica es un ejemplo evidente de esto la santísima trinidad podía ser otro pero nuestra grandeza es que somos capaces de identificarlos la ciencia sabe lo que no se sabe todavía y la búsqueda de ese saber se convierte en su razón de ser muy diferente en lo que sucede con la religión que para subsanar el problema de cuál es el origen del universo y de todo lo que existe introduce una causa un Dios cuya propia causa no se plantea explicar la causa incausada se llama eso sé bien que existen y han existido magníficos científicos creyentes fe y ciencia son compatibles se escribe con mucha frecuencia en mi opinión este acerto no debería confundirlo ni darle de esta manera a la religión un estatus comparable al de la ciencia pues ambas responden a principios muy diferentes una se basa en aceptar creencias que jamás han sido demostradas mientras que la otra rechaza aquello que no se puede comprobar o refutar el que ambas no obstante puedan aparecer en el mismo individuo no es sino una muestra de que el cerebro humano es capaz de tolerar experiencias muy diferentes la ciencia es una disciplina de investigación y duda constructiva que cuestiona con lógica matemática y filosófica pruebas y razón para elaborar conclusiones la fe en profundo contraste exige la suspensión total de la crítica la ciencia establece hipótesis ideas y modelos y luego intenta refutarlos o confirmarlos un científico constantemente hace preguntas manteniéndose escéptico la religión en cambio convierte la creencia improbada en verdad incuestionable a diferencia de la ciencia la religión prospera sobre misterios no resueltos en siglos pasados sólo se tenía la opción de recurrir a hipótesis sobrenaturales a partir de hace unos 300 años la ciencia ha ayudado a despejar muchos de estos misterios insondables no es difícil por supuesto comprender a aquellos que aceptan credos religiosos rechazando las dudas el temor la angustia ante lo desconocido el miedo a una muerte sin trascendencia el ansia de encontrar cobijo en creencias esperanzadoras algunas de ellas acompañadas efectivamente de valores éticos admirables y el calor de la compañía de otros que nos reafirman en esas creencias en esa fe es comprensible y en ese sentido respetable aunque se originasen en un pasado más ignorante de la humanidad no es este mi caso lamentablemente como ustedes saben el agnosticismo es una creencia valga la paradoja que niega la capacidad del ser humano para confiar en cualquier creencia no demostrable empíricamente o que no esté basada en la lógica científica en palabras del creador del término Thomas Halley que ya mencionaba antes Fernando el agnosticismo más que un credo es un método de aplicación de un principio que viene a recomendar que en asuntos intelectuales debes seguir tu razón tan lejos como esta te lleve pero no debes aceptar nada cuya conclusión no sea demostrada o demostrable en pocas palabras un agnóstico es aquel que adopta la posición más socrática posible la de confesar que sólo sabe que no sabe nada especialmente en el terreno de la metafísica de la teología y de la religión y que además no cuenta con los medios necesarios para abandonar esa ignorancia dice San Pablo en la carta a los hebreos la fe es la sustancia de las cosas que se esperan es decir la sustancia de la que se alimenta la esperanza un agnóstico no alcanza ese tipo de fe de esperanza un agnóstico es entonces aquel que por razones absolutamente sensatas en mi opinión ha acabado rindiéndose ante la férrea dictadura de su razón que no le ha permitido otra opción en resumen el agnóstico es un pensador perezoso pero no por vocación sino porque ya se cansó de buscar la verdad sin encontrarla y se ha conformado con reconocer que su capacidad no le permite llegar más lejos y como la fe no le ha sido concedida ¿dete a saber por qué? pues se encuentra en tierra de nadie sin asidero religioso y sin esperanza podríamos decir ¿pero eso significa que el agnóstico sea un indiferente? no no es indiferente al misterio de la existencia sino que es una persona sensible a la verdad que acaba diciendo no lo sé no la encuentro hay una importante diferencia entre el gnosticismo y ateísmo no me quiero alargar haciendo haciendo valer esta distinción pero creo que está muy clara para todos ustedes un ateo es un creyente inverso es decir insiste en que no existe Dios y lógicamente insistir en en demostrar que algo no existe es mucho más complicado que en demostrar que existe en consecuencia yo no me considero un ateo me considero un agnóstico el padre de Borges que era como yo un agnóstico mucho más brillante inteligente evidentemente ya para tener a ese hijo ya hay que ser muy brillante pues decía una cosa que a mí me hace me cae muy bien dice es tan raro el mundo que todo es posible hasta la santísima trinidad el ateísmo pues peca de soberbia el teísmo de confianza y el agnosticismo de humildad si me permiten la no humildad de decirlo personalmente al menos no soy antirreligioso la prueba está en que todavía no he no he levantado la mano al obispo ¿no? soy lo que llamaríamos arreligioso que no es exactamente lo mismo yo respeto al creyente incluso lo envidio se lo decía el otro día a un señor no creo en Dios pero lo echo de menos yo no trato de imponer mi duda a nadie pero me sorprende la seguridad del creyente si me fuera posible elegir es decir si yo tuviera alguna influencia decisiva sobre mi capacidad para determinar mis convicciones sin duda alguna elegiría ser creyente además es mucho más interesante me garantiza el futuro sería un consuelo permanente pero es que la fe tiene el mismo inconveniente que el talento como decía yo un día que no se puede comprar en una carta a un amigo Charles Tindley que era un creyente Harley le dice yo no afirmo ni niego la inmortalidad del hombre no veo razón para creer en ella pero tampoco tengo ningún medio para desaprobarla dame alguna evidencia que justifique mi creencia en cualquier cosa y yo creeré no puedo ver ni una sombra de evidencia acerca de que lo desconocido que se esconde tras los fenómenos del universo tenga algo que ver con nuestra relación con un padre que nos ama y nos cuida como dicen los cristianos dame una pizca de evidencia y estoy listo para saltar a tu lado la historia del agnosticismo tampoco vamos a entrar en ella es antiquísima pero por citar algunos de los padres fundadores aval la let evidentemente porque la palabra agnosticismo no se crea hasta 1869 jugando con los términos que ha dicho Fernando gnosis conocimiento agnosis falta de conocimiento Lucrecio entre los presentes hay un traductor de Lucrecio que tiene un libro muy hermoso sobre él escribió de Rerum Natura que es un auténtico manual de agnosticismo antes que él incluso podemos computar a Pitágoras como un agnóstico un esotérico poco dispuesto a creer en dioses pero si en la divinidad de los números y a medio camino cronológico entre los dos teníamos a Epicuro que era inspirador del primero por ejemplo hay una famosa frase que por conocida no se si debo citar o no esa que viene a decir vamos a ver si Dios todo Dios está dispuesto a prevenir la maldad pero no puede entonces no es omnipotente está dispuesto a prevenir la maldad aunque podría hacerlo entonces no es sensible al sufrimiento humano está dispuesto a prevenir la maldad y además puede hacerlo si es así porque hay maldad en el mundo y si no está dispuesto ni quiere ni puede porque lo llamamos Dios Dios permanece en silencio es mi opinión Nietzsche decía que había muerto yo prefiero prefiero el silencio esperando a Godot mientras los desastres el dolor la guerra y el fanatismo siguen asolando nuestro mundo lo que ha pasado en Siria y Turquía recientemente sin ir más lejos apela a un azar que rige nuestras vidas y que es indiferente al menos aparentemente al destino de los hombres estamos solos indefensos frente a las fuerzas irracionales de la naturaleza que no podemos controlar Bertrand Russell no podía faltar citar a Bertrand Russell una tarde como la de hoy dice no pretendo probar que Dios no existe el Dios cristiano puede existir igualmente pueden existir los dioses del Olimpo del antiguo Egipto o de Babilonia pero ninguna de estas hipótesis es más probable que la otra se encuentran fuera de la región del conocimiento comprobable y por lo tanto no hay razón para considerar ninguna de ellas Borges mi admirado Borges lo vuelvo a decir tiene una irónica frase que yo diría que casi amable sobre la escatología cristiana que no me resisto a citar dice soy agnóstico por modestia el infierno y el paraíso me parecen desproporcionados los actos de los hombres no se merecen tanto luego podríamos profundizar en eso porque comparto absolutamente esa aseveración las preguntas son el deseo de trascendencia y de inmortalidad nos tienen que llevar inevitablemente a las creencias religiosas y de estas a los dos más infalibles ¿podemos seguir creyendo en un Dios que no se manifiesta de forma evidente que parece indiferente a la peripecia humana? ¿hay detrás de cada fe un deseo humano y redento de no desaparecer del todo con la muerte sin que eso demuestre la existencia de otra vida después de la que conocemos? ¿cómo es posible seguir teniendo fe ante la evidencia de un mundo tan cruel tan injusto tan incoherente tan aparentemente abandonado a su suerte? y acabo con mi argumentación no sé contestar a estas preguntas ni creo que lo vaya a conseguir nunca honradamente por un lado no creo en un Dios creador pero por otro no entiendo el mundo sin un sentido tampoco ¿lo tiene? ¿y por qué tiene que tenerlo? yo confieso que dudo que me falta formación inteligencia o carácter para estar seguro de entender en toda su dimensión la complejidad del mundo y en su caso del supuesto cielo en cualquier caso no creo que Dios si acaba existiendo nos exija a los descreídos una fe que no hemos podido ni sabido alcanzar después de todo ya sabemos que su oficio es perdonar gracias a Dios y si además hay un juicio final ya me defenderé leyéndole al juez estas reflexiones para hacer el bien no necesito la fe bueno los dos han rebosado el tiempo pero en fin era imposible interferir y además no era necesario por la puntualidad con que hemos comenzado ahora pasamos a una parte en la que si ya pido atenerse al tiempo de 5 o 8 minutos maximísimo para poder luego participar todos y bueno una parte más fresca porque ya es un poco más improvisada y no tan basada en un texto monseñor monilla bueno pues decías Jesús que la fe es como el talento que no se pueden comprar bueno pero el talento no únicamente se nace con él con el talento se hace el talento no solo es cosa de aptitud también es cosa de actitud en buena medida te lo digo yo que cuando era pequeño y sonaba el teléfono salía corriendo porque no quería coger el teléfono y hablar con alguien al que no veía y mi madre me decía pero que va a ser de ti el día de mañana que tienes que coger el teléfono me decía no porque me daba vergüenza no o sea también la actitud no pues la la actitud la vamos adquiriendo durante la vida lo cierto es que hemos nacido para la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la verdad es como un ave que tiene dos alas la fe y la razón San Juan Pablo II publicó la encíclica Fides et Ratio entonces buscamos la verdad pero no solo con la fe también con la razón y es como un ave bate sus alas de manera acompasada y yo observo que en la medida en que Occidente ha habido un eclipse de la fe también ha habido un eclipse de la razón así de claro en la medida en que ha crecido el ateísmo y el agnosticismo ha entrado en crisis la filosofía y actualmente no únicamente se está arrinconando la asignatura de religión de los planes educativos ojo también se arrincona la filosofía también se arrincona se arrincona la historia se arrinconan las humanidades porque cuando el hombre pierde la fe nos está demostrando la deriva cultural que también deja de apoyarse en la razón y entonces tiene una una visión de la ciencia restrictiva como la ciencia experimental y se olvida de que también la filosofía es ciencia de que también la historia es ciencia y hace una visión reductiva de la ciencia y de la razón bien por eso yo voy a dar dos argumentos más en mi opinión potentes de la existencia de Dios aparte del que he querido dar antes de la existencia del alma que es la que funda la libertad del hombre queremos ser libres pero hay que fundamentar esa libertad si no si estamos determinados por nuestra biología en qué se basa nuestra libertad somos puro determinismo pero hay dos argumentos más estamos en un momento en el que admiramos la ecología este mundo gracias a Dios ha ido generando una admiración de la ecología pero no podemos permanecer meramente como espectadores de la ecología tenemos que entender que esa sensibilidad ecológica nos lleva a preguntarnos por el orden de la creación que es fascinante fascinante y os voy a leer el mensajito los que me conocéis sabéis que mando diariamente un mensaje a redes sociales y hace un ratito antes de venir para aquí pues he mandado he mandado un vídeo de un minuto en el que se habla del principio antrópico claro el principio antrópico es parece que este universo de 100.000 millones de galaxias con 100.000 millones de estrellas cada una de ellas que ya se ha ido a partir parece que todo lo hubiese sido diseñado para que aquí nosotros pudiésemos existir y entonces ese mensaje que he enviado a redes dice si la órbita de la tierra se acercase un kilómetro hacia el sol arderíamos si se alejase un kilómetro nos congelaríamos cada detalle de la galaxia ha sido perfectamente diseñado el equilibrio entre materia y antimateria es preciso hasta en una diezmillonésima parte para poder sostener la vida la probabilidad de que haya vida en este ambiente es una entre mil millones de que haya vida inteligente con conciencia que pueda discernir entre el bien y el mal es aproximadamente una entre un trillón si se toma una proteína los aminoácidos deben de estar perfectamente alineados ni siquiera la ciencia moderna puede hacerlo la probabilidad de que una proteína se forme al azar es de diez a la sexagésima cuarta potencia el ADN es tan astronómicamente complejo que ningún cálculo ha podido unir de manera tan perfecta en un cálculo humano termina diciendo en ese orden de la creación en ese orden la probabilidad de que el azar sea la explicación última pues es algo tan contradictorio como si fuésemos a las cuevas de Altamira y en esas cuevas viésemos todas las pinturas rupestres y en vez de concluir que el hombre primitivo las ha pintado dice un hombre pero por qué concluyes que el hombre primitivo las ha pintado ha podido ser perfectamente que hay de una reacción química de las rocas calcáreas y casualmente pues por azar han surgido pues esas formas diseñadas de esos casos pero es que mira es que hay más y dice no no puede ser perfectamente por una probabilidad de azar que ciertamente sería muy inferior a este azar que sería necesario para explicar toda la complejidad del universo pero sin embargo nosotros diríamos no aceptaríamos tal posibilidad porque decimos no aquí hay un diseño inteligente esos dibujos de las cuevas de Altamira no pueden haber surgido por casualidad son un diseño inteligente bueno y si eso lo decimos de unas pinturas rupestres que están en las cuevas ¿cómo es posible que no concluyamos de la misma manera cuando intentamos explicar no ya unas pinturas sino la existencia de la inteligencia misma que nos está llevando a tener este debate? por eso creo que el cuestionamiento por el orden y la maravilla de la creación y precisamente cuando nos llama la atención y cuando entendemos que un terremoto nos socava nos socava nuestra sensibilidad precisamente entendemos que es un desorden porque en ese inmenso en ese inmenso orden del cosmos precisamente nos llama la atención el que exista ese desorden en un momento determinado como nos llama la atención la ceguera y no cuando estamos podiendo vernos todos mutuamente entre nosotros y creo también que al mismo tiempo otro argumento importante necesario para fundar nuestra humildad porque creo que la humildad y la dignidad del hombre tienen que ser fundadas al mismo tiempo mi dignidad pero humilde mi dignidad pero humilde es el argumento de la contingencia el hecho de que nosotros no existimos por nosotros mismos sino existimos por otro ese otro existe por otro ese otro existe por otro pero obviamente no se puede uno retrotraer en esa cadena infinitamente porque entonces nunca hubiese comenzado esa cadena tiene que existir un ser necesario no contingente sino necesario que haya dado la razón de ser a los demás seres porque si no nunca hubiese comenzado esa existencia es decir que es que el argumento de que no somos contingentes existimos porque hemos sido creados la existencia nos ha sido dada por un ser creador funda nuestra creaturalidad funda nuestra humildad y funda nuestra dignidad funda nuestra dignidad mi dignidad está en que he sido creado por Dios a su imagen y semejanza y funda mi dignidad yo soy criatura por eso a mi me suele gustar así con un poquito de ironía un poquito de ironía no tan inglesa como la tuya pero bueno dice Dios existe y no eres tú relájate a ver creo que ambas cosas son importantes porque es que ocurre una cosa que a veces cuando no creemos en la existencia de un Dios procedemos cual si fuésemos dioses cual si fuésemos dioses y entonces verdaderamente el hombre vive en una tesitura que se olvida de nuestra humildad ante la vida creo que es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo que la increencia en esta cultura dominante va unida a la soberbia va unida a la soberbia yo creo que la creencia nos hace humildes porque tenemos una libertad pero es la libertad de la criatura no la libertad de quien pretende el ser el que el que dé a luz la existencia somos nosotros los que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios no somos nosotros los que los que vamos a crear un Dios a nuestra imagen y semejanza por eso con un poquito de ironía pues ese Dios existe y no eres tú relájate yo creo que se dirige al hombre que necesita encontrar el sentido de su vida y al mismo tiempo necesita descansar y saber que estamos en manos de un Dios providente que tiene un plan que supera nuestra capacidad de comprensión pero que confiamos en él porque se ha revelado en Jesucristo como el Dios infinitamente bueno bueno lo dejo ahí y luego seguimos hablando tengo un problema de forma no sé si te puedo hablar de tú o es que lo de Monseñor me cuesta me cuesta y efectivamente interrumpe un poco una relación que yo quiero que sea efectivamente fluida voy a coger prácticamente tus mismos argumentos pero los voy a tratar de una forma ligeramente diferente cuando tú hablas por ejemplo del universo el universo como sabéis pues existe prácticamente las últimas cifras son 13.700 13.800 millones de años no sé si entendemos bien esa cifra costaría escribirla eso significa mucho tiempo yo si existe Dios le quisiera creer un poco lógico mi primera pregunta sería vamos a ver ¿a qué Dios se le ocurre si su fin último es la creación del hombre a qué Dios se le ocurre empezar 13.700 millones antes de que aparezcamos en la tierra del hombre es decir no parece que tenga mucho sentido aunque Dios no existe al tiempo para el hombre sí que somos la medida de todas las cosas 13.700 o 13.800 millones son muchos años para que Dios haya tardado y haya dicho anda si me falta el hombre por hacer eso por un lado por otro lado el universo observable que no no conocemos la totalidad del universo como sabemos no porque no podemos verlo todo evidentemente el universo observable puede tener unos 100.000 millones de años luz ya sabéis que un año luz en el tiempo es el espacio que se tarda en recorrer a 300.000 kilómetros por segundo la luz imaginaos lo que es un año luz bueno pues 100.000 millones de años luz es brutalmente entonces que Dios que está pensando en la creación del hombre se le ocurre decir voy a hacer un escenario tan brutalmente impresionante que el hombre cuando aparezca en la tierra se va a quedar bobo es decir es necesario que haya que haya estrellas que no conseguimos ni ver para que ese desperdicio de material si realmente si realmente si la idea era crear al hombre si el hombre quiere creer en un Dios que ha pensado en él no estoy descartando a Dios sino en un Dios personal para que para que este este desperdicio de material de tiempo y de espacio eso por un lado luego cuando enlazamos por eso digo que yo no descarto la idea de un Dios creador ahora como se han dicho siempre en toda la historia de estos debates crear un Dios es prolongar el problema no tenemos explicación para el hombre pero si que queremos creer en Dios es decir no sabemos todavía como aparece la vida en la tierra se ha intentado en el laboratorio conseguir una célula y no se consigue desde hace 62 años que se hizo el famoso experimento aquel no se ha conseguido todavía en el laboratorio crear eso juega a favor de la posibilidad de un Dios pero resulta resulta que nosotros lo que no entendemos lo que no sabemos explicar todavía se lo imputamos a un Dios como si la aparición en nuestra justificación de un Dios fuera algo más sencillo de entender oye no entiendo nada pero Dios sí Dios es había un Dios y ya está y el Dios hizo esto es difícil de comprender eso por eso yo ese Dios casi lo puedo aceptar pero como decía Carl Sagan estamos hablando de una mente estamos hablando de una entidad yo creo que si esa entidad existe con todos los respetos poco tiene que ver con el Dios de Abraham realmente esa es mi opinión después si esto ya lo bajamos a la religión que representa el obispo y que practica muchísimos de ustedes y en la que creen muchísimos de ustedes también tenemos aquí un problema porque aparentemente ese Dios que ha creado ese mundo tan tan inimaginable necesitó mandar a un hijo a través de una madre virgen para rescatarnos para borrar los pecados ¿qué pecados? el pecado original ¿y cuál es el pecado original? el de Adán y Eva pero hombre si está demostrado que somos que somos evolucionados no hubo un Adán y Eva nunca podríamos decir cuándo fue el último mono y cuándo fue el primer hombre luego había que matar entre comillas a tu hijo para librarnos de un pecado que hicieron en todo caso si es que si es que existieron Adán y Eva lo hicieron hace millones de años no le veo ningún sentido honradamente por eso ese dios católico o ese dios cristiano por ampliar más la base me cuesta me cuesta mucho aceptarlo tú estabas hablando hace un rato José Manuel José Ignacio me estabas hablando ahora del ajuste fino no lo han mencionado así pero últimamente está de moda el ajuste fino es decir cuando la iglesia acepta la evolución de Darwin se da cuenta de que choca un poco con el génesis y entonces no, no pues vale entonces dios creó el hombre a base de un proceso evolutivo pero ese proceso evolutivo nos lleva al mismo sitio nos lleva a crear a dios vale correcto pero cuando tú dices hombre si estuviéramos a menos de un kilómetro si en lugar de 23 grados de desviación la tierra no la tuviera si la luna no ejerciera un efecto estabilizador sobre la tierra si, si, si no existiría no existiría el hombre como no existe en la luna ni en Marte ni en ningún otro sitio perfecto pero es que ante tantísimos millones de astros ¿por qué no puede darse la casualidad de que la vida fuera casual en la tierra porque se reunía una serie de condiciones de temperatura de distancia al sol de oxígeno etcétera etcétera es decir estamos hablando de de posibilidades hoy por hoy no demostrables cuando yo era pequeño si me hubieran dicho que el hombre iba a ir a la luna yo hubiera dicho no es posible no, no, no es posible ¿cómo va a ir a la luna? si hoy día no entiendo yo lo que es la televisión yo no entiendo cómo puedo ver al Real Madrid en mi casa no lo entiendo ni entiendo todavía cómo funciona un teléfono un teléfono portátil entonces pensar siempre en que eso es producto de un origen divino me cuesta creerlo la ciencia necesita tiempo y yo no sé que vaya a descubrir todo es más creo que no descubriremos que el hombre no tiene capacidad para descubrir este inmenso universo que nos rodea es tan extraño como decir que el perro o que el gato pueden entender nuestra vida y pueden entender los integrales matemáticos pues no pues el hombre tampoco puede quizá alcanzar nunca la posibilidad de entender al mundo pero lo fácil el camino fácil es crear a un Dios que lo justifique y ahí es donde yo ese tránsito esa frontera de estar dudoso a creer en Dios es lo que me cuesta aceptar muy bien pues yo creo que ha llegado el momento de abrir el diálogo a coloquio con las preguntas que puedan ustedes formular a los ponentes yo lo que sí pediría es mucha concisión y por favor ajustarnos al tema es decir no vamos a hablar hoy de historia de sociología de eclesiología vamos a hablar de un tema que es tan importante que es el más radical que es el de la existencia de Dios entonces preguntas sobre ese particular yo preguntaría a los dos para un agnóstico que es que no que es la conciencia y para un católico bastante creyente que es la conciencia bien obviamente la conciencia que la conciencia puede tener dos dos lecturas o mejor dicho dos perspectivas plenamente integrables ¿no? por una parte decimos que la conciencia es una instancia ante que es superior al hombre decía Kant hay dos cosas que me fascinan que es la conciencia que me supera y las estrellas que están encima de mí es decir que existe una voz una voz que es capaz de contradecirme que es capaz de decirme eso que has hecho lo has hecho por tu interés lo has hecho porque te convenía lo has hecho porque pues tu placer te pedía hacer eso o tu interés materialista pero eso eso que has hecho no es correcto no es conforme a un bien a una verdad no has actuado en verdad obviamente es una instancia superior a la propia voluntad una instancia ante la que el hombre está llamado a obedecer para actuar correctamente desde el punto de vista de antropología filosófica podríamos decir que es como una huella que Dios ha dejado en la criatura en el alma desde el punto de vista de la antropología teológica podríamos decir como decía Víctor Flank que es una presencia oculta de Dios porque esa ley natural que anida en nosotros no deja de ser hija del Dios que ha creado esa ley natural o sea que desde la perspectiva nuestra podía tener esa doble lectura desde la antropología filosófica y desde la antropología teológica y de paso aprovechando que el pusuerga pasa por Valladolid voy a decirte Jesús que yo también ahora respondes a eso pero voy a decirte que yo también me he hecho la pregunta esa de ¿qué sentido tiene la inmensidad de este universo teniendo en cuenta que nosotros somos tan pequeños pero esta desproporción esta desproporción ¿a dónde va? ¿y sabes a dónde he llegado en mi respuesta? ¿a un hijo? no creo que esta respuesta es posible que la tengan aquí alguno sin ser monaguillo yo he llegado a lo siguiente creo que es algo que habla de lo desproporcionado que es el amor de Dios hacia nosotros el amor de Dios es desproporcionado y para mí esto es un poco como la locura del enamorado cuando un enamorado se ha enamorado de una chica y se va a casar con ella y de repente hace locuras de amor que de repente coge y pone el cartel en el puente que atraviesa la carretera y le dice Maite te amo y de repente pero hijo de Dios como todo el mundo hiciese esto la locura del enamorado yo esa es mi interpretación que esa desproporción tan grande entre lo que es la inmensidad del universo y nuestro ser creo que es un mensaje cifrado un mensaje cifrado de lo desproporcionado que es el amor de Dios hacia nosotros pero bueno esto aprovechando que el puente pasa por Villadalí con la coincidencia hola debe ser un amor muy paciente esperar 13.700 millones de años para consumarlo has preguntado conciencia yo distinguiría dos cosas conciencia y conciencia conciencia es ser conscientes de las cosas y conciencia es darle un valor un valor moral a las cosas que somos que somos conscientes lo somos porque todos los animales más o menos evolucionados son conscientes de su situación y son conscientes de su entorno y de lo que representa en muchas ocasiones ese entorno especialmente el hombre que es inteligente conciencia en cambio tiene ya un cierto valor moral y esa es una de las dudas más graves que tengo yo porque realmente ese valor moral que le atribuimos los seres humanos a las cosas procede de la evolución realmente es decir la evolución darwiniana ha conseguido que los seres humanos tengamos conciencia moral de las acciones es decir distinguimos lo que llamamos bien y mal simplemente por la evolución pues yo quisiera creer que que la evolución precisamente lo que lo que trata es de conservar la especie no el individuo de ahí que queramos a nuestros familiares a nuestros amigos porque de alguna forma queriéndolos lo que hacemos es proteger el colectivo transmitimos nuestros genes a través de ellos y lógicamente todo lo que le vaya bien a quien me ayuda a transmitirme genes me beneficia pero ese salto para entender la conciencia el valor moral de las acciones me cuesta entender que sea solo natural es decir la naturaleza ¿por qué no se ha decantado a reconocer que matar está mal? podría ser mi pregunta es si los seres primeros los primitivos tenían esa misma conciencia o ha sido una evolución cultural la que no lo ha dado ¿no? así que no tengo contestación para esa pregunta me gustaría efectivamente despejarla algún día sí buenas tardes yo además de felicitar quería agradeceros la oportunidad que nos habéis dado de este debate porque la verdad ha sido un auténtico placer oíros ¿no? no obstante monseñor ha habido un momento en que la paz con que les estaba yendo se ha turbado por un momento y ha sido intento reproducir textualmente las palabras y disculpen mi ignorancia si no he entendido bien la palabra dignidad ¿no? usted ha dicho tenemos que afirmar a Dios porque solo afirmando a Dios afirmamos el alma y solo afirmando el alma hay dignidad esta mañana he tenido ocasión de hablar con 10 compañeros médicos que han estado en Turquía en el epicentro del terremoto y he dicho que venía hoy a este debate todos ellos se han confesado agnósticos ¿cree usted que esta persona ha sido dignas con lo que han hecho? no has entendido creo o no me he expresado yo bien yo lo que digo es que muchas veces cuando se habla de la dignidad del ser humano la afirmamos pero sin mostrar en que la fundamentamos y claro llegamos a grandes contradicciones como que esos compañeros tuyos hayan sido capaz de luchar por la dignidad de esos seres humanos de una manera tan heroica y al mismo tiempo resulta que se dice que tenemos derecho a matar al ser humano en el ser humano cayendo en esa contradicción ¿por qué? porque en el fondo creemos en una dignidad pero no hemos llegado a fundamentarla realmente entonces realmente la negación como decía Julián Marías que el olvido de la existencia del alma deja desprotegida la dignidad del hombre y a los hechos me remito con lo que he dicho antes que nuestra cultura está personalizando a los animales y resulta que uno puede en este momento ser penalizado por cárcel por maltratar a un animal y sin embargo se dice que acabar con la vida humana en el ser humano materno es un derecho y creo que en el fondo del olvido de la existencia del alma viene esa podríamos decir ese sentirse desvinculado desprotegido que la dignidad del ser humano no está sustentada lo cual no quita que haya personas que sin haber entrado en la razón última de en que se sustenta la dignidad del alma luchen por el hombre pero claro con grandes contradicciones no por parte de sus compañeros sino de esta sociedad Muy bien Monseñor Munilla me ha dicho que dice que le pasen la palabra al joven Sí, al joven hay que pasar la palabra y entonces bueno al hablar de su currículum me he olvidado que en su trabajo como obispo ha tenido dos preocupaciones fundamentales los jóvenes y su problemática fue responsable de pastoral juvenil en la conferencia episcopal española su primera carta pastoral se titulaba manda a la porra al porro y el segundo ámbito el preferente de actuación han sido los medios de comunicación fue el responsable de medios de comunicación en el consejo de conferencias episcopales europeas durante cinco años que bueno el maestro que le pasen al joven que le pasen al joven y ahí se le ve esa vocación por el mundo de los jóvenes me gustaría preguntarle que como explicaría usted que poco a poco las las nuevas generaciones sean cada vez menos creyentes y que si esto siguiese así en algún momento desapareciese o sea o hubiese la posibilidad de que desapareciese la iglesia yo mandé hace dos o tres días a redes sociales una frase de San Juan Pablo II que descubrí estos días que dijo tenemos que apostar por la verdad aunque volvamos a ser doce decía San Juan Pablo II decía él aunque volvamos a ser doce bien yo creo ciertamente que hay una razón última y es que nuestra decía Chesterton y volvemos a citarlo que la modernidad es politeísta es politeísta o sea el haber olvidado la existencia de Dios hace que nos entreguemos a falsos dioses adoramos a falsos dioses y entonces no existe ateos lo que existen es adoradores de falsos dioses el dios placer el dios dinero son falsos dioses a los que estamos entregados con lo cual en el fondo creo que hoy más que nunca existe esa necesidad de cuando llegó San Pablo al Areopago de Atenas y vio que allí había los altares a multitud de dioses y vino diciendo vengo a predicaros de un dios que no está en ninguno de estos altares que es el dios trascendente el dios que creó cielos y tierra creo que ha llegado ese día y creo que que por mucho que exista esta especie de anestesia vamos a ser claros una especie de anestesia colectiva generada por la sociedad del bienestar del placer que parece que todos tus necesidades inmediatas están cubiertas entonces si yo todas mis necesidades inmediatas están cubiertas ¿para qué necesito de dios si lo tengo todo? pero es que curiosamente tenemos todo y no tenemos nada justamente lo que nos falta es la razón de existir y esta es la paradoja que nunca habíamos tenido una sociedad con todas las necesidades tan cubiertas y nunca habíamos tenido unos datos como los que se han hecho públicos recientemente con una tendencia suicida y autolesiva de los adolescentes como jamás había existido entre nosotros y esta contradicción ¿de dónde nace? pues nace de que hemos sido creados para la trascendencia hemos sido creados para la trascendencia entonces a alguien le puedes dar todas las necesidades del mundo cubiertas y le has dejado vacío entonces claro yo vuelvo a repetir una consideración que he hecho ¿cómo se explica la trascendencia el deseo de trascendencia solamente por un proceso evolutivo porque se supone que el proceso evolutivo lo que hace es adaptar al hombre al entorno pues el hombre tiene un deseo de trascendencia que es un inadaptado inadaptado en esta vida luego hemos sido creados para una verdad trascendente y por eso creo que por mucho que pueda parecer que el futuro es del ateísmo estoy seguro estoy seguro que esta gran crisis brotará y de hecho está brotando porque lo curioso es que el proceso de secularización y de alejamiento de la fe está ocurriendo sociológicamente pero está retornando muchas personas que tienen encuentros de fe y vuelven a creer yo alucino porque más del he hecho un cálculo que del 60% de los correos que recibo en el correo del programa de Radio María son de personas neoconversas más del 60% es curioso eso personas que han vuelto a creer a uno diría no en Radio María no no perdón en el programa de Radio María más del 60% son neoconversos ¿cómo es eso? es como si los que se alejan por el influjo sociológico se chocasen en la puerta de la iglesia con los que retornan porque han tenido encuentros personales con Dios solo que el primer influjo sociológico y el segundo son encuentros personales con lo cual yo creo que el futuro el futuro es la verdad y creo ciertamente que la verdad está en Dios que la verdad plena es Dios y creo además que si existe un Dios y ese Dios es amor es lógico que se revele es lógico que se comunique es lógico que haya hablado que haya venido a nosotros para darnos su noticia y eso es lo que ha hecho en Jesucristo y creo que la revelación de Jesucristo es la consecuencia lógica de un Dios infinito que es amor y no se puede cruzar de brazos viendo como sus hijos sufren creo que por lo tanto los jóvenes no tenéis que hacer pues una tú y tú y tus compañeros que estáis llamados a testimoniar delante del mundo que un joven de nuestro tiempo necesita tanto de Dios como un anciano y un joven del siglo XXI necesita tanto de Dios como un joven del siglo VIII ¿sabes? porque estamos hablando ciertamente de que el título el título de la conferencia igual le sobraba el hoy ¿sabes? porque estamos hablando de una necesidad eterna de todos los tiempos muy bien vamos a tener que ir concluyendo pero en fin Eduardo Reza tú querías hablar ¿no? tenemos todavía un par de minutos yo una puntualización exclusivamente porque lo que ha dicho Monseñor ha hablado de la trascendencia ¿por qué? que es un tema evidentemente muy importante porque tenemos ese sentimiento de trascendencia es decir si no pensáramos que hay algo más quizás no se nos habría ocurrido nunca la idea de que después de la muerte hay algo más pues yo quisiera justificar esto diciendo que el hombre está todavía en evolución la evolución probablemente nos ha descabado quizás algún día cuando se acabe la evolución completa del hombre hayamos perdido el deseo el deseo de trascendencia un poco más perdón estoy hablando de la evolución darwiniana la selección la selección natural si hemos evolucionado creo que eso no lo íbamos a discutir pero me parece bien que se aporte no crees en la evolución crees que el hombre ha sido creado de forma tal y conforme ahora aparece en la tierra no procede de la evolución ya lo hemos hablado antes eso nos mete en un con permiso de todos nos mete en un camino de muy difícil solución estamos hablando del cerebro antes ha intervenido aquí si no recuerdo más su profesión un psiquiatra famoso de Alicante y ha hablado del cerebro yo tengo mis dudas sobre el libro Albedrío lo que pasa es que no quiero complicar más la tarde es decir realmente hacemos lo que queremos o estamos determinados porque el cerebro es tan complejísimo y sabemos tan poco de él todavía que ignoro realmente lo que se puede hacer lo que sí que tengo claro es que por ejemplo si yo tuviera el cerebro porque la ciencia avanza mucho y la cirugía más si a mí me trasplantara en el cerebro de Monseñor Munilla y el mío se lo trasplantara en él esta tarde curiosamente mi charla la habría dado él y yo habría dado la suya absolutamente luego al final llega a la conclusión de que somos hijos de nuestro cerebro es nuestro cerebro el que manda en nosotros no nosotros en él no es fácil apartarse del cerebro y decir te voy a examinar yo porque te tiene que examinar tu propio cerebro la libertad de elección del momento en que yo soy determinista creo que no hay libertad de elección es decir si tú pones una cosa aquí y hay pendiente y es determinado tiene que pegar al otro porque hay una pendiente acá si nuestro cerebro tiene una serie de combinaciones químico-eléctricas complejísimas que nos llevan a tomar decisiones esas decisiones son producto de nuestra libertad o producto de la casual combinación químico-eléctrica esa es mi duda no estoy afirmando nada estoy únicamente dudando en fin aquí yo creo que seguiríamos indefinidamente en muchas manos vamos a tener dos intervenciones concisas más al creyente le preguntaría qué hacía Dios antes de crear el mundo al no creyente cómo empezaron a existir las cosas y por qué existieron después también cuando llegamos a decir intuimos que existe Dios nos referimos al Dios tal como lo entendemos los cristianos o a ese Dios del cual cada uno tiene un concepto he tratado de ser muy conciso y quizá por eso no lo he dejado todo muy claro pero esta es la cuestión a ver yo por eso he insistido y es una cosa que repito mucho en mi predicación que la clave está en la revelación la clave está en la frontera entre la creencia y la incredencia está en la acogida de la revelación Dios ha hablado Dios se ha comunicado Dios ha venido a nosotros ¿no? ¿no? ¿de qué creen los cristianos? bueno, exactamente que responde que responde al Dios que se ha revelado ¿no? o sea, la fe nuestra es la acogida de la acción reveladora de Dios Dios podía no haber creado el mundo Dios podía no haberse revelado en su libertad la creación no era necesaria para Dios las procesiones intratrinitarias si son si son eternas y necesarias la creación del mundo no la revelación de no del mundo tampoco pero de Dios al mundo tampoco pero sin embargo sí que es coherente con el Dios amor que sobreabunda es como una fuente una fuente que sobreabunda y sale y sale por todos los lados ¿no? el agua por lo tanto yo creo que hay que entender esto que la creación podía no haber acontecido la revelación podía no haber acontecido pero su razón su explicación es bastante coherente y bastante lógica con la esencia de Dios que es el amor y el amor es donación el amor es el amor precisamente se explica por por la plena capacidad de compartirlo de compartirlo con los demás ¿no? luego existimos porque hemos sido amados con perdón de descartes que dice pienso luego existo yo diría ¿no? soy amado luego existo existo porque he sido amado eso es brevemente también porque hay un señor allá que ha pedido muy vehementemente le vamos a dar la última pregunta yo mientras le llega mientras le llega el micrófono a esa última pregunta casi contesto a los dos al mismo tiempo efectivamente podríamos haber entrado en el terreno de la religión revelada Fernando quizá con buen juicio nos dijo que nos redujéramos a la teodicea es decir a la existencia o una existencia de un Dios que justificara el mundo pero a mí me hubiera gustado efectivamente entrar porque creo que donde más puedo profundizar mis dudas donde más puedo profundizar mis dudas es en la en el cristianismo ¿no? tú hablas de Jesús yo no niego la existencia de Jesús históricamente creo que existió lo que tengo dudas es de su resurrección ¿sabes que para los judíos Jesús vivió y murió pero no resucitó? para los árabes sigue vivo para los cristianos murió y resucitó de todas formas yo tengo aquí unas líneas que me gustaría si me da tiempo y Fernando me lo permite que están escritas por una persona muy apreciada seguro por muchísimos de los que están aquí dice todo lector notará en seguida las diferencias entre los relatos de la resurrección de los cuatro evangelios Mateo además de la aparición del resucitado a las mujeres junto al sepulcro vacío conoce solamente una aparición a los once en Galilea Lucas conoce solo tradiciones jerosolomitanas Juan habla de apariciones tanto en Jerusalén como en Galilea ninguno de los evangelistas describe la resurrección misma de Jesús este es un proceso que se ha desarrollado en el secreto de Dios entre Jesús y el Padre un proceso que nosotros no podemos describir y que por su naturaleza escapa a la experiencia humana esto es literal escrito por un tal Joseph Raffinger Benedicto XVI es decir no viene a dudar de la resurrección pero si que lo convierte en un misterio incomprensible para los humanos es que tienen que cerrar la sala entonces vamos a hacer una última pregunta concisa y clausura del acto esto seguiría lo cual es una prueba del éxito y de la importancia del tema voy a intentar ser breve toda la teoría es muy interesante todo lo que aquí se ha expuesto yo voy a intentar ser más empírico y es algo que no me han contado que ha ocurrido yo en mi vida en mi propia historia personal una determinada etapa de mi vida yo tenía un vicio tan acendrado que no podía con aquello tengo en común con Jesús que también fui empleado de banca y yo que conseguí sacar una oposición donde nos presentamos 30.000 para 100 plazas en el pueblo me decían tú no tienes nada que hacer bueno pues voy a intentarlo que saqué un bachiller y una carga universitaria perdón trabajando en el banco que había podido con muchas cosas con aquello no podía llegó un momento en que ya tiré la toalla como era algo imposible para mí escapaba a mis capacidades humanas y a mi tanta voluntad había tenido por otras cosas con aquello no podía pues bien dije bueno pues tengo que aceptarlo soy muy orgulloso y tengo que aceptar que tengo esa debilidad y reconocerlo hasta que un día y no en un momento cualquiera en una vigilia pascual pues aquello en esa vigilia yo no sentí nada yo no pedí nada solo que pasó el tiempo y aquello desapareció pero desapareció y desapareció hasta hoy tampoco quiero presumir entonces si don Jesús tiene alguna respuesta para esto pero yo no la tengo porque no podía ser no podía ser su gestión puesto que yo había tirado la toalla para mí era imposible y si me permite dos puntualizaciones más antes ha dicho en una frase solo sé que no sé nada humildemente diría si solo sé que no sé nada estoy en la inopia ni siquiera sé que no sé nada no será más bien una cosa sé que no sé nada y a partir de ahí pues vamos descubriendo cosas y la última también ha dicho que le gustaría creer pues estoy convencido de que su tocayo Jesús antes del encuentro definitivo con él le dará la oportunidad como a tantos no creyentes y famosos y no famosos el padre de un amigo mío pues hizo su primera comunión y última poco antes de morir o sea que es que como Dios es amor pues se muestra muchas gracias Muy bien acepto con esperanza esa posibilidad en cuanto a lo que le ocurrió que yo he entendido que fue una conversión súbita hay muchísimos muchísimos testimonios de conversiones súbitas ahora se me ocurre la de Paul Clodd por ejemplo que era ateo entra a una iglesia y la combinación de música ambiente y tal lo convirtió en un católico y además un católico ferviente y muy divulgador de hecho quiso convertir a más de un compañero acepto cualquier posibilidad quiero decir que yo cuando estoy hablando de Dios estoy hablando de un Dios posible pero hoy por hoy mi sentido común y disculpen que esto pueda significar que ustedes no lo tienen ni muchísimo menos mi sentido común propio me dice que no tengo argumentos para creer en él pero recojo el guante con muchísima ilusión entre usted y el monseñor a ver si esta tarde sale de aquí algo positivo bueno esa última intervención yo creo que es muy interesante porque plantea lo siguiente aquí hemos centrado este debate entre Jesús y un servidor especialmente nos hemos centrado en los argumentos racionales racionales pero tú has hablado de las vías racionales pero tú has hablado de lo importante que son las existenciales y tú cuando has contado esa experiencia tuya pues me he acordado de ese ciego del evangelio que cuando le preguntan a ti quién te ha curado y se arma aquel lío de tal los fariseos no quieren admitir él dice yo solo sé que antes era ciego y ahora veo a mí no me preguntes más antes era ciego y ahora veo pero ¿quién es Jesús? ¿qué te dijo? ¿a dónde fuiste a alabarte? perdón yo antes era ciego ahora veo no puedo decir más y eso ciertamente es un argumento de mucha fuerza que tiene más fuerza que los argumentos racionales porque en el fondo es la experiencia de que Dios ha cambiado mi vida y dice madre mía no hay efectos sin causa aquí yo me había chocado contra un muro que era infranqueable que era pues una pues una una adicción era lo que sea pues yo de repente he visto que en un momento determinado yo he sido he renacido y frente a ese argumento frente a ese argumento existencial palidece en los argumentos racionales ¿sabes? o sea los filósofos y los filósofos y los teólogos tienen que decir vámonos de allí porque en el fondo la fuerza la tiene el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros que ese es el gran signo de su existencia muy bien ya vamos a terminar yo me voy a ahorrar he tomado muchísimas notas pero no voy a hacer ningún resumen a pesar de que no han tenido desperdicio las dos horas que hemos pasado aquí simplemente una cita tal vez de las menores de cada uno Jesús en un momento dado ha dicho que el perro y el gato no pueden comprendernos es decir cada reino de la naturaleza no comprende al superior el mineral no comprende el vegetal el animal el humano el humano no puede comprender al divino por favor y por lo tanto las vías eso lo ha dicho Jesús para llegar a Dios no son solo la razón discursiva sino que son otras vías la intuición el conocimiento directo supraracional o es la vivencia interior de los místicos de los conversos ha citado Edith Stein Paul Clodel García Morente tantos y tantos y tantos que han dicho que han conocido la verdad con mayúscula cuando menos se lo esperaban muchas veces por tanto la razón discursiva no monopolice el tema de la insistencia o no insistencia de Dios como ha dicho Jesús y Monseñor Munilla ha dicho una cosa también interesante citando de Benedicto XVI y es que hay muchos agnósticos mucho más cerca de la verdad que creyentes rutinarios es decir volviendo al mismo tema muchos creyentes rutinarios están haciendo la apuesta a lo mejor desde la razón desde la inercia desde el miedo como ha dicho él es decir desde la incapacidad de enfrentarse al vacío existencial mientras que muchos agnósticos pues en realidad en un nivel profundo de su persona son unos creyentes fundamentales y es lo que mueve sus vidas en la existencia de ese algo que no trasladan a la mente superficial o a la mente consciente muchísimas gracias a los dos por el tiempo de preparación por la asistencia por habernos enriquecido tantísimamente y muchísimas gracias también a todos ustedes por sus aportaciones y por haber realzado este acto con su presencia su presencia a la mente a todos ustedes su presencia